10.40 de la mañana y ahora 10.41 exactas. Un conejito blanco, yo no sé si ustedes lo recuerden. Buscando, viendo el reloj, viendo qué hora es. Ya era tiempo, era tiempo. Una avaluada reina de corazones, un gato de gran sonrisa, el perturbado sombrerero loco, una niña soñadora. Ya sé quién es. ¿No recuerdan algo de esos personajes? ¿Qué te recuerdan, güero? Pues Alicia, Alicia en el París de las Maravillas. Pues justamente en Amo el Cine, José Mercader ya está con nosotros y tiene detalles de este clásico del séptimo arte. Alicia en el París de las Maravillas, José Mercader. Robert, ¿qué tal? Pepito para los guates. Pepito para los guates. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Yo he visto para escuchar tus fascinantes historias. Muchas gracias, Robert. El rinconcito de Pepe. El tío Pepe. El tío Pepe. El tío Pepe de este momento. Pepito, pero a ver, esto es una historia mucho más allá porque tú siempre traes la neta de las historias. Sí. Alicia es un libro que se publicó en 1865. Sí, lo escribió Lewis Carroll. Ahora, hay una leyenda urbana, es muy común que la gente diga que Lewis Carroll era pederasta. Ok. Lo cual no es cierto. Leyenda urbana. Sí, es muy famosa, así como cuando dice Lewis Carroll, mucha gente luego lo dice, abusaba de niñas, abusaba de niñas. Y no es cierto. Pero nos regresamos tantito a ver, ¿por qué nace y cómo nace Alicia? Resulta, Lewis Carroll daba clases en Oxford, en la Universidad de Lea Matemático. ¿Alguna de un viaje de peyote o no? ¿Alguna de una gran... ¿Alguna de un compadote o no? Él, no creo, ahorita vas a ver por qué. Él daba clases en Oxford. De hecho, donde él daba clases es donde se hizo la primera película de Harry Potter. Está increíble. Sí, uno de los lugares donde él estaba, su oficina, incluso de su oficina filmaba una de las escenas en Harry Potter hacia el jardín. Le quedaba su oficina, ¿sí? No manches. Sí, sí, qué padre, ¿no? Pero él trabajaba allá y él conoce, estamos viendo imágenes de Oxford, donde él daba clases y los van a reconocer como sets de Harry. Sí, claro. Sí, mira. Mira, mira. Ahí se hizo la primera y luego lo replicaron. ¡Órale! En el foro. ¡Horilla del lugar! Pero él conoce, o sea, el decano de la universidad tenía cuatro hijos, un hijo mayor y tres niñas. Ok. Entonces, Lewis Carroll empieza a darle clases al hijo mayor, al decano de matemáticas. Resulta que la gente, bueno, en ese momento, la gente empezó a decir que él andaba muy cercano a la familia. Y pues sí, andaba cercano a la familia, le daba clases al hijo mayor y todo. Y de hecho se iba mucho con las niñas y con más adultos y se van a un río, al río de Altamesi, se montaban y él empezaba a contarles cuentos. Entonces empezaba a contarles cuentos y sobre todo la niña chiquita, Alicia, empezaba a decirle, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Ah, o sea, Alicia existió. Alicia existió, una niña en la vida real. De hecho es muy curioso, en la vida real pasó esto. También Peter Pan, el niño en el que estaba basado Peter Pan, existió. ¡Olé! Entonces, Alicia ya cuando tenía como 80 años, entra una vez en una biblioteca y conoce a Peter Pan, al verdadero, que él tiene como 35 años. Esto pasó en la vida real. ¡No! Pero están en un día de mucho calor en la lancha, Lewis Carroll, un amigo de la familia y las tres niñas y se paran y se orillan y se bajan a un árbol y ahí empieza a contarle una historia. La niña, cuéntame una historia, cuéntame una historia. Y él empezó, no, no, estoy cansado, en otro momento. Y la niña, ya es otro momento. Y él empieza a contarle la historia de Alicia, que se queda igual dormida y ve al conejo y todo y resulta que la niña lo estuvo molestando, escribe el libro, escribe el libro, escribe el libro y él se tarda dos años en bajar esa historia en forma de libro y primero la baja y la baja en un manuscrito a mano que se lo regala a la familia de la niña. De hecho tenemos imágenes del manuscrito y vamos a poner el link a quien quiera leerlo en Facebook, lo pueden leer, está precioso. ¿Este es? Ahí está. Lo escribió a mano, él era muy metódico, eran sus dibujos originales, no hay un solo error en el libro, una sola mancha, un solo rayón no hay. Decían que era así un tipo, muchos decían que podía tener incluso OCD, que era obsesivo compulsivo, era matemático, era... Pero incluso él nunca mezclaba estos dos mundos, él era matemático y nunca mezclaba la parte fantástica con la parte matemática, la parte lógica. Ahora, él era religioso, cuando dabas clases en Oxford en ese momento te ordenaban y él era ya este... Hombre, este... Era un decano, no era un decano, era un... No sacerdote, antes de sacerdote, se me fue el término. Antes de sacerdote, entonces él le tenía mucho respeto a Dios y nunca hacía nada para molestarlo, nunca hacía nada que pudiera considerar, voy a molestar a Dios. Ahora, se dice que él abusó de las niñas, porque hay muchas fotografías que él tomó de niñas, resulta que él era fotógrafo en la vida real y en ese momento nadie tomaba fotografías, casi nadie, pero él tomó fotografías a muchísimos niños, señores, adultos, montañas, caballos, a todos. En esta época, que era como seminarista, como alguna cosa... Que lo que pasó, que el rumor salió de que él abusaba de las niñas porque la hermana mayor de Alicia estaba enamorada de él, de Luis. Entonces, aquí lo que no está muy claro es si la mamá prohibió que la hermana mayor saliera con Luis o decían que también Luis estaba enamorado de la nana de ellas. Entonces, la hermana mayor, después, muchos años después, en una entrevista dijo él estaba enamorado de Alicia. Oye, y toda esta historia que le está contando en este lugar cuando se orillan es justamente Alicia en el País de las Maravillas. Está cambiada de libro final. Ahorita que pongan el manuscrito van a ver qué es lo que cambió. Esa es la versión original. Así que se convirtió en el primer libro para niños protagonizado por una mujer. Fue un hito de ventas. Luis Carrol, Alicia en el País de las Maravillas es el segundo libro más citado de toda la historia después de la Biblia. ¡Órale! Sí, sí se convirtió. Me encantan las historias que nos cuentas siempre, Pepito. Fue así gigantesco. Escribió una secuela. De hecho, incluso la reina delantera le exigió dedicarle un libro a ella después de Alicia. Ajá. Así. Pepito, qué placer como siempre escucharte. Y ahorita seguimos. Sí, sí, claro. Claro, claro. Eso, gracias, Pepe. Muchas gracias.